Colombia Tex inició su día cero con una nueva sede más funcional y simbólica que busca tener una visión más allá de las montañas de Medellín, también con la idea de trascender y seguir impulsando el sistema de moda en el país. Aunque el comienzo oficial es mañana, desde ya tenemos un adelanto de lo que va a haber en el tema de moda y economía que está Colombia Tex. En el pabellón del conocimiento se espera un gran número de compradores. Esperamos tener 600 expositores, un 60% son expositores nacionales y esperamos tener alrededor de 22 mil compradores, de los cuales 1800 pueden ser compradores internacionales. Estas serán las tendencias de moda que se verán en la feria. Mesa es una tendencia inspirada en el desierto, muy enfocada a la reflexión y el yoga. Veremos cómo toda esta inspiración en el desierto, lo árido, lo arenoso, va a ser clave. En materia económica se tiene una expectativa favorable para el crecimiento del tema textil. El año 2019, según los analistas, debe ser un mejor para la economía colombiana en términos generales. Y yo quisiera resaltar el tema exportador. El año 2018 vamos a terminar entre un 10 o un 13% en aumento de exportaciones del sector textil confección. Y esto es muy valioso porque hace rato que no crecíamos. Y yo espero que esta tendencia continúe. Con estas expectativas abre Colombia Tex 2019.